Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Me escuchan? Si me escuchan, por favor, lo pueden poner en el chat. Y si ven mi pantalla también, se los agradecería bastante. Gracias, gracias. Muy bien. Pues, bueno, como todos los días, vamos a iniciar con nuestro webinar. Platicarles rápidamente unos pequeños cambios que hicimos en el calendario de arranque, el que habíamos compartido hace unas dos semanas. Como va la situación, pues realmente vamos a estar en casita hasta el 30 de abril al menos. Y creo que esta es una excelente oportunidad para seguir compartiendo conocimientos, para seguir creciendo nuestra red de networking, conociendo más emprendedores y pymes y ver de qué manera podemos crecer nuestra marca a través de los medios digitales. Por tal motivo, hemos decidido ampliar el calendario de contenido, realizando un webinar de lunes a viernes, diario, a las 8 de la noche. Aquí tengo mi lista nada más para que no se me pase nada. Los lunes vamos a estar tocando la parte de Google y sitios web. Esa va a ser la categoría de los lunes. Los martes vamos a ver herramientas digitales. Los miércoles vamos a hablar de social media y publicidad en social media. Los jueves vamos a hablar de creatividad. Obviamente, esta es la categoría general. Cada día va a tener un tema en específico, como hoy que vamos a hablar de Zapier. Y finalmente, los viernes va a ser el en vivo en Facebook e Instagram a la misma hora. Todos van a ser a la misma hora, a las 8, en donde vamos a hacer como el cierre de la semana. Entonces, van a ser semanas bien padres de contenido. Vamos a tener también invitados. Tenemos un invitado la próxima semana y está por confirmarme el segundo. Ya tuvimos a uno más la semana pasada. Vamos a estar recibiendo la información. Pero bueno, con la intención de que podamos seguir compartiendo contenido. Nuevamente, reiterando lo que hemos estado diciendo en los últimos días. Esto con el objetivo de crecer, que creemos que es momento de apoyarnos entre todos y tocar temas que a nosotros nos gustan, que nos apasionan y que creemos que pueden ser de mucho interés para ustedes. Entonces, así se va a quedar. Ya está actualizado el calendario en el sitio web hasta esta semana y la que viene. Todavía nos falta agregar el resto de los temas, pero va a estar súper interesante. Vamos también a generar el workshop que tanto habíamos hablado de Facebook e Instagram Ads. Va a ser un workshop súper padre. Y también la próxima semana les vamos a estar lanzando una sorpresita. Todavía no les voy a decir qué, pero a partir de la próxima semana se las vamos a estar presentando también en todas nuestras redes sociales. Entonces, nada más para cerrar este punto. Les invito a que vayan a visitar el nuevo calendario. De todas maneras, nosotros les vamos a seguir mandando la información por correo electrónico. Ya algunos de ustedes se han contactado con nosotros para alguna asesoría, para alguna hora de consultoría o darles algún consejo. Y os recordamos que en estas semanas nosotros no estamos cobrando nuestro fee para la parte de consultorías. Es decir, lo estamos haciendo por bono. Con el objetivo, pues, precisamente de ayudar a todos ustedes para poder digitalizar su marca. Entonces, cualquier pregunta que tengan por correo electrónico, por WhatsApp, por Messenger, por donde ustedes quieran, estamos haciendo lo posible por contestarles. Bien. Entonces, ahora sí entremos de lleno al tema de hoy, que es un tema que a mí me encanta. Yo soy siempre de la idea de hacer las cosas de la mejor manera, de la manera más eficaz y de la manera más eficiente. No estarnos haciendo bolas como haciendo mil cositas. No. A ver, focus. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo llegas del punto A al punto B? De la forma más rápida y siempre en la línea recta. Entonces, cómo este pensamiento lo podemos trasladar a la parte digital y viene siendo la automatización de procesos. Ojo aquí. Digitalización, que es el primer tema que vimos en esta serie de webinars, no es lo mismo que automatización. Son términos totalmente diferentes y se enfocan a conceptos totalmente diferentes. ¿Qué es entonces la automatización? Es hacer las cosas más fáciles, más rápidas, de mejor manera, pero en donde el ser humano no intervenga en el proceso del desarrollo de esta actividad. Normalmente cuando hablamos de automatización se nos viene a la mente una industria o máquinas o la forma de cómo hacer los pasteles mucho más rápido, cómo trabaja, no sé, Holanda o cómo trabaja Coca-Cola o cómo trabaja cualquiera de estas empresas que son, que fabrican. Eso es optimización. Al final, perdón, eso es automatización. Al final, la sustitución de procesos manuales con procesos robóticos o procesos digitales que te permitan llegar al resultado que estás buscando de una manera mucho más rápido, de una manera mucho más eficiente y de una mejor manera. Entonces, cuando nos imaginamos la automatización como un robot, como una mano que está haciendo los pasteles súper rápido o algo que está haciendo el proceso mucho más rápido, pues al final es eso, es un robot, ¿sí? Es una máquina que al final se programa, el ser humano tiene que decirle al robot qué es lo que va a estar haciendo y esto hace que se llegue al resultado final de una forma mucho más rápida. Pero, ¿cómo hacemos esa automatización que podemos nosotros vislumbrar en la industria? Por ejemplo, ¿cómo la pasamos a digital? O ¿cómo la automatización le puede servir a el chico que tiene las hamburguesas? O a la persona que vende los aretes? O a quien tiene un consultorio. Bueno, realmente hay N cantidad de formas en que todos los procesos del día a día y no nada más la parte digital o la parte de marketing más bien, se pueden optimizar. Si hay dudas en el Inter, les pido por favor que me lo vayan poniendo en el chat. Voy a estar al pendiente. Entonces, para que lo hagamos un poco más ameno y para que durante ese dato que me hacen las dudas, pues pueda tomar un poquitín de agua. En la parte de negocios, hablando estrictamente de negocios, la búsqueda de la eficiencia es uno de los procesos principales que una empresa debe de estar desarrollando de forma continua porque esto le va a permitir generar rentabilidad para su marca. Esto es un concepto de negocios, o sea, no tiene nada que ver ni siquiera con marketing, ni con digital, ni con la máquina, ni el robot, no. La búsqueda de la eficiencia en procesos es algo que tiene que estar haciendo el dueño del negocio, el director del negocio o el director de cada área en el día a día. Si esto no se hace, es probable que la rentabilidad de la empresa o la rentabilidad de la marca baje o que no tenga los resultados que estamos esperando, ¿sí? Esto va muy de la mano con la parte de innovación, hablando en los negocios. Sin embargo, ahorita que estamos hablando de marketing digital, cómo trasladamos ese concepto a la parte de redes sociales o a la parte de mailing o a la parte del internet, ¿sí? Y al final nos va a dar lo mismo, el objetivo es lo mismo, generar la rentabilidad para que nuestro negocio sea mejor, ¿sí? Y que nos permita generar resultados mucho más óptimos, ¿correcto? Entonces, la automatización, les repito, no nada más es en la parte de marketing. Ustedes pueden generar automatización en sus procesos de desarrollo de productos, automatización en su proceso de ventas, automatización en la parte de comunicación. Hay diferentes áreas en donde ustedes pueden enfocar la parte de automatización, pero hoy nos vamos a enfocar a la parte digital. Entonces, ¿por qué debemos estar optimizando, automatizando nuestros procesos? Y ya enfocándonos meramente a lo digital. Uno, les va a reducir costos y esto se los puedo asegurar. Cualquier proceso de automatización que ustedes hagan o intervengan dentro de sus procesos diarios de marketing, les va a servir en algún punto para reducir sus costos, ¿sí? Más adelante vamos a ver un ejemplo precisamente de cómo sucede esto. Número dos, optimiza procesos. Al final, la parte de trasladar un proceso a digital y que se vuelva automático, porque ahí son dos términos, hablábamos de la digitalización y hablamos de la automatización. Al momento en que lo haces automático, te permite a ti generar mejores procesos, generar mejores estadísticas y en base a eso tomar mejores decisiones. Eventualmente esto te va a traer más rentabilidad para tu negocio. O sea, sí, lo que tú hagas en automático te debe de servir para que la rentabilidad de tu marca o de tu negocio suban, ¿sí? Te ayuda a disminuir errores. Una vez que tú tienes tu proceso desarrollado y que tú estás automatizando algo, y si te trazaste un camino del punto A al punto B, los errores van a disminuir en gran medida. Obviamente si tienes bien configurado este caminito, ¿no? El error humano es común por las prisas, por el estrés, que porque si ya comí, que por cualquier razón que ustedes tengan, el error humano siempre va a estar. Siempre, en todo momento, porque nadie, ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces el error siempre va a existir. Pero cuando tienes tu proceso automatizado, estás disminuyendo esta brecha de errores que puede llegar a tener dicho proceso. Entonces, al final esto también te crea nuevas oportunidades de negocio porque te permite abrir un panorama que tal vez no estabas visualizando. Te permite ver el big picture, como le digo yo. O sea, salirte de la cajita y ver realmente lo que está sucediendo en tu empresa. Ver cómo está conectado absolutamente todo. Y esta cuestión de que todo esté conectado lo hemos platicado en las últimas sesiones, ¿no? No se trata de nada más tener tus redes sociales y tenerlas a lo güey. No se trata nada más de tener o mandar boletines a lo menso, ¿sí? Se trata de que realmente todo esté vinculado para que tengas una estrategia digital de 360. Y no por último, no porque sea menos importante, pero te ayuda a simplificar tareas. Algo que tú podrías ver como un proceso tardado o costoso o un proceso que te toma X cantidad de tiempo, a través de la automatización de procesos, tú puedes hacer las tareas mucho más sencillas, mucho más rápidas y mucho más fáciles, ¿sale? Recuerden que si tienen dudas, por favor, póngalas en el chat para poder estar al pendiente. Ahora, en el mercado, como todo, hay N cantidad de herramientas que nos sirven para hacer esto. Yo, en lo particular, he trabajado con varias. A mí, y como a la mayoría del equipo de trabajo de la carcacha, nos encanta picarle. ¿A qué salió nuevo? Me registré, pruebo, le pico y veo cómo funciona. Y en base a eso, nos permite a nosotros tomar mejores decisiones. Entonces, existen N cantidad de herramientas en el mercado que ustedes pueden utilizar para hacer la parte de automatización digital. En este caso, les voy a platicar muy rápidamente de las dos con las que yo he trabajado y las que a mí me gustan. La primera es una herramienta muy sencilla de utilizar, súper fácil, que se llama IFTTT, que significa If This Then That. Súper sencillo, como su nombre lo dice. Si pasa esto, entonces haz esto. Si alguien me manda un mensaje a través de mi landing page, entonces envíale un correo electrónico. Si alguien llena un formulario de contactos en Facebook Leads, entonces mándalo a un Google Sheets. Si sucede esto, entonces pasa lo siguiente. Disculpa, no, el panadero con el pan que está pasando justamente ahorita. Entonces, esta aplicación es gratuita, si no me equivoco. Es muy fácil, muy sencilla de utilizar. Honestamente, no tiene la ciencia más complicada. Ustedes nada más tienen que conectar las plataformas que quieran vincular y le dan la indicación de que cuando suceda esto, entonces va a pasar lo siguiente. Yo trabajé un par de años con esta plataforma para hacer algunos procesos de automatización dentro de la empresa. Funcionó, sí, funcionó bastante bien. Hasta que un día, escuchando a Juan Lombana, que si ustedes no lo han escuchado y no lo siguen, les recomiendo que lo vayan a seguir, tuvimos la oportunidad de tener un curso con él el año pasado. Estuvo increíble. Toda la parte de Google Ads, yo se las recomiendo con Juan Lombana. Y Juan Lombana habló de Zapier. Y dije, Zapier, ¿qué es Zapier? Y ahí va Angie a buscar en internet que era Zapier. Me informé, abrí mi cuenta y le empecé a picar. Literal, le empecé a picar. Entonces, Zapier es lo mismo. Es una plataforma que te permite vincular diferentes plataformas o diferentes herramientas para poder automatizar tus procesos. Si pasa esto, entonces ocurre lo siguiente. La diferencia entre IFTT a Zapier es que Zapier yo la considero mucho más poderosa. Es decir, puedes llegar a ser paths de lógica o caminos de lógica dentro de tus procesos bastante interesantes. Puedes conectar más de 1,500 aplicaciones, más de 1,500 plataformas, y puedes hacer N cantidad de Zaps. Cada procesito o cada camino se llama Zap. Entonces, con Zapier yo creo que ya llevamos trabajando más o menos un año, un poquito más, y hemos ido migrando en Zapier para utilizarlo para X cantidad de cosas, para lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, ¿cuál es mejor? Realmente no hay una respuesta a eso. Yo no les voy a decir, esta es mejor que aquella. No. Yo lo que les pongo a ustedes es que vean las plataformas con las que hemos trabajado y hay N cantidad. Debe de haber muchas más que yo no conozco. Y que con la que ustedes se sientan más cómodos, pues sea con la primera que trabajen. Hoy vamos a ver Zapier, porque a mí en lo personal me gusta mucho Zapier. Entonces, Zapier es una plataforma, una herramienta, una app, como la quieran llamar, que nos permite a nosotros conectar diferentes aplicaciones, y así poder modificar nuestros procesos de automatización. ¿Correcto? Entonces, es una plataforma que me va a servir a mí como puntos, eje central, para vincular una cosa con la otra y hacer ciertas tareas. Esto es lo importante precisamente de Zapier. Entonces, ¿cómo funciona? La lógica de Zapier, desde mi punto de vista, es fácil. A mí que me gusta programar, a mí que me gusta la lógica, a mí que me encanta estar llenando sudokos, se me hace sencillo. Pero, hay quienes en el equipo, por ejemplo, no les gusta la lógica, no quiero mencionar nombres para no quemarlos, porque están aquí, pero no se les da, no se les da la lógica. ¿Sí? Entonces, si la lógica de cómo colocar un procesito se te hace muy complicado, no te preocupes, porque Zapier también te lleva de la mano. ¿Sí? La maravilla de esto es que cuando tú haces tu proceso lógico, ¿sí? De cómo quieres mejorar, automatizar esa actividad, te permite hacer las cosas más rápidas. Entonces, en cuanto a Zapier, funciona a través de los Zaps. Así se llama. Cada Zap es un camino que te permite crear Zapier para generar un resultado. Y cada Zap, ¿sí? Se compone de dos cosas principales. El primero es el trigger o el disparador. Es decir, ¿qué es lo que sucede para que se accione esa actividad? Y la segunda es la acción. Cada Zap puede tener varias acciones. Varias acciones, varios caminos, varios filtros. Pero, cada Zap solo va a tener un solo disparador. por ejemplo, un Zap que hable de los leads de Facebook para un Google Sheets. Cada vez que llegue un nuevo lead en los formularios de contactos pagados de Facebook, se activa el Zap porque llegó un nuevo lead y de ahí se pasa la información de forma automática a un Google Sheets. Sencillo. Llega un nuevo lead y automáticamente se pasa a Google Sheets. Dentro de ese Zap podríamos tener otra acción. Llega un lead de Facebook, ¿sí? A tu formulario de contacto y de ahí se guarda en Google Sheets para que tú lleves un condensado de todos tus leads y posteriormente manda un email. Entonces, es un mismo disparador pero está generando dos acciones en el mismo camino, ¿sí? Otra opción es llega tu lead, ¿sí? Dentro de tu lead tú generas dos caminos. Si el lead es nuevo, lo guarda en el Google Sheets y si el lead no es nuevo, lo desecha. No lo guarda en el Google Sheets para que no se duplique. Entonces, vuelve a ser un solo trigger pero con dos caminos diferentes para cada acción. Entonces, así de sencillo funciona Zapier. Generas un trigger de X aplicación, la que tú quieras dentro de esas más de 1500 que tienen y de ahí la mandas o para hacer una misma acción dentro de la aplicación o para hacer una acción dentro de aplicaciones diferentes. La maravilla de Zapier a mí en lo personal es que te permite trabajar realmente con una cantidad inimaginable de plataformas. Puedes trabajar con lo básico, con Google y todo el suite de Google, con Facebook, Facebook Ads, con Instagram, Twitter, LinkedIn, redes sociales, pero también puedes trabajar con CRM como Soho, puedes trabajar con CRM como HubSpot, puedes trabajar con plataformas de desarrollo de tareas como Asana o como Trello, ¿sí? Puedes vincularlo también para la parte de Slack, puedes trabajar con funnels en landing pages. Entonces, la maravilla de esto es que tienes N cantidad de plataformas en las que tú puedes estar generando tus apps y estar mejorando tus procesos y haciéndolos de forma automática. Obviamente, para que tú trabajes con cada una de estas plataformas, pues tienes que tener tu cuenta en dichas plataformas, ¿no? Pero es muy sencillo. Hasta aquí vamos bien. Si tienen dudas, entonces, les recuerdo que nos lo pongan en el chat para estar al pendiente. ¿Qué tanto pueden hacer ustedes en Zapier? Y yo siempre les doy esta respuesta. Pueden hacer maravillas. No hay de otra. O sea, maravillas. No hay una mejor palabra que describa eso. No hay, es, 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 es magnífico lo que pueden hacer con Zapier. A nosotros, en lo particular, nos ha ayudado para optimizar muchísimos procesos. Dice David, solo trabaja con algunos CRM, trabaja con varios. De los que yo sé son Soho y HubSpot. trabaja con más. No sé específicamente cuáles son todos los demás, pero pueden entrar a la página de Zapier y ahí viene, en apps, vienen todas las plataformas con las que trabajan. De hecho, están divididas por categorías. No estoy segura si Goldmine sea una de las plataformas con las que Zapier trabaja. Pero lo pueden checar ahí. Este, entonces, una de las tantas maravillas que pueden hacer con, con Zapier es la parte del CRM, sirve muchísimo. A nosotros nos ha ayudado mucho para vincular campañas pagadas y vincularlas a un CRM del cliente. Entonces, tú, como agencia, nos sirve, ¿por qué? Porque estamos dándole una respuesta mucho más rápida al cliente, estamos mejorando un proceso y no lo estamos haciendo de forma manual, sino lo hacemos de forma automática. Entonces, ¿hasta dónde quieren llegar con Zapier? Cada quien decide hasta dónde llegar con esta plataforma. Estas son algunas de las aplicaciones y es lo que te comentaba David. Aquí ustedes pueden entrar a la página de Zapier y ver todas las aplicaciones o plataformas con las que trabajan. Nos la dividen en categorías para hacerlo mucho más sencillo. Este, miren, pues ya tienen 2,000, yo me quedé en 1,500, ya tienen más de 2,000. Entonces, aquí ustedes pueden echarse un clavadito para ver precisamente qué aplicaciones son las que están vinculadas con Zapier. Para los que son webmasters, también se vincula con el Cpanel y con sus bases de datos en PHP en el Cpanel y eso es una maravilla porque te permite hacer muchísimas cosas con tu base de datos que está hospedada en el servidor. Entonces, lo importante de Zapier es darse cuenta cuáles son las plataformas o las aplicaciones que yo tengo y de qué manera puedo hacer este caminito precisamente para optimizar las acciones. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo nada más para que se den una idea de el impacto que puede llegar a tener Zapier y de lo que nosotros en lo particular les recomendamos. ¿Sale? Este es un ejemplo de engagement, de interacciones en la parte de social media. ¿Sale? Asumamos que Juanito dedica 20 minutos al día para registrar en un Google Sheets todas las menciones que recibe su negocio en Instagram. Es decir, Juanito se levanta todos los días, toma su casita de café y mientras está tomando su casita de café se siente en su computadora, entra a Instagram y empieza a colocar en un Google Sheets para llevar un conteo que quienes y qué cuentas están mencionando a su marca en Instagram y este proceso le toma 20 minutos al día y si lo vemos así vamos a decir bueno, 20 minutos al día honestamente pues no es tanto, 20 minutos es algo súper sencillo, súper rápido y para hacer esto pues no es tan complicado y no tiene tanto peso pero si estos 20 minutos que se toma Juanito lo pasamos al año Juanito está haciendo 121 horas de trabajo al año en esto, en este proceso que es checar su cuenta de Instagram ver quién lo mencionó y de ahí pasarlo en Google Sheets 121 horas al año ahora sí estamos viendo el impacto de lo que nos generan esos 20 minutos diarios ¿sí? Entonces si ustedes eso lo multiplican por las 3, 4, 5 cosas que tienen que hacer de forma diaria todos los días para su estrategia de marketing digital pues bueno ahí se les va una hora, hora y media, dos horas diarias y hoy el tiempo sí es uno de los assets más preciados de todos nosotros. Entonces Juanito hoy en día está tomándose 20 minutos diarios que lo convertimos a 121 horas al año pero si Juanito escucha a Angie y Juanito le entras a piel pues Juanito tendrá que configurar un par de zaps para hacer esto que es realmente registrar las menciones en Instagram se necesita uno solo un solo zap este para jalar desde Instagram la información y pasarla a Google Sheets y lo que va a buscar Juanito con este zap pues es que cada vez en el momento que alguien lo menciona jale la información y la mande a Google Sheets inmediatamente en ese momento ¿sale? y con esto entonces vamos a decir que Juanito va a invertirle 60 minutos para la configuración de su zap y 60 minutos para un zap así me estoy yendo muy 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 este muy arriba pero Juanito le invirtió 60 minutos para configurar su cuenta de Instagram su cuenta de Zapier y su cuenta de D-Suite y hacer esta vinculación hacer este zap este caminito del punto A al punto B y con esto Juanito se acaba de ahorrar 120 horas al año si ustedes hacen un si ustedes hacen ahorita un ejercicio de cuánto cuesta su hora y la multiplican por las 120 horas que se ahorró Juanito en este año pues ahora si estamos hablando de una cantidad de dinero bastante grande y ahora si esto lo multiplican por las 6, 7 herramientas o actividades que ustedes van a estar automatizando pues ya estamos hablando de una cantidad exorbitante ¿sí? entonces Juanito invertía 20 minutos al día para hacer este proceso y una vez que lo automatizó en este caso con Zapier que les repito no es la única plataforma hay más deben de haber muchísimas más en el mercado yo les recomiendo Zapier Juanito automatizó este proceso de forma automática y en vivo en cuanto alguien menciona su marca en Instagram la información se va directamente a su Google Shits Juanito acaba de ahorrar les repito 120 horas al año un mundo de horas y solo con un proceso entonces aquí es en donde nosotros nos podemos dar cuenta de del impacto que puede llegar a tener realmente la automatización de procesos sobre todo en marketing digital ¿por qué? porque se trabaja con mucha información con muchas plataformas se trabaja con muchas con mucha data que tenemos que interpretar y estar compartiendo entre diferentes plataformas pues precisamente para que para que podamos tener todo en orden y esto es súper 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 importante ¿sí? la parte de los 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 se crean muy sencillos tú vinculas tu tu aplicación inicial o tu aplicación trigger la vinculas y el mismo sapier te arroja n cantidad de acciones que tú puedes hacer y con eso sigues tu caminito y terminas de hacer tu sap lo dejas correr y te está generando esto de forma automática entonces de nada Juanito te acabamos de ahorrar 120 horas al año en la optimización en la automatización de un proceso ¿sale? déjame tomar tantita agua regresando nuevamente a la pregunta de qué pueden hacer con sapier pues les repito maravillas lo que ustedes se puedan imaginar ahorita hagan este ejercicio y en su mente piensen en un proceso de marketing digital que están desarrollando oye tengo una campaña de google ads y caen por las personas a la landing page y me dejan su me dejan su este su información y y esta información pues si se la paso a mis vendedores o se la paso a mi equipo de ventas pero sería súper padre que cada vez que me que caiga un un formulario de contacto le llegue inmediatamente a la persona un este un correo electrónico dándole las gracias o dando mandándole el catálogo lo que ustedes quieran bueno eso se puede hacer con sapier ¿sí? oye yo ahorita tengo este mi entrada de blog yo soy blogger este con con B no con V y y estoy generando contenido para mi website de manera constante y quiero que cada vez que se suscriban esta esta información de de la persona que se que se acaba de suscribir pues caiga a una base de datos para que de ahí yo la pueda utilizar ah bueno también se puede hacer por su piel ahora si pensamos un poquito más allá toda la información por ejemplo de mi blog que se suscribe y para los que se registraron a través de 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 la página de de nosotros se registraban en una aplicación a nosotros nos queda su información en una base de datos y de forma automática se mandaba un correo electrónico si no les llegó el correo electrónico es porque escribieron mal su correo eso se los puedo asegurar porque nos rebotaban pero bueno entonces este proceso es de forma automática cada vez que nosotros vamos a mandar un mail de la parte de los webinars no tenemos que estar actualizando nada más que modificar el boletín que queremos mandar y ya la base de datos está vinculada está vinculada en todas las aplicaciones no tenemos que estar sube y baja y comprueba no ya está de forma automática y esto nos permite a nosotros pues agilizar los procesos y también al usuario pues le permite en algunos puntos generar una mejor interacción con la marca porque está bien padre cuando tú por ejemplo te suscribes a algo y que te llegue un correo de forma automática o que ustedes tengan un PDF arriba y que las personas lo bajen se registren más bien se registren en su sitio de internet y que de forma automática cuando les dejen su correo electrónico les llegue su PDF desde la cuenta de ustedes entonces hasta dónde van a llegar con Zapier hasta donde ustedes quieran la parte de automatización es un panorama que va a llegar hasta donde ustedes lo decidan ¿cuáles son algunos de los procesos que se pueden hacer con esta automatización y vamos a hablar de la parte de marketing digital? uno disculpen ataque uno es la parte de sincronizar calendarios ¿sí? ustedes pueden vincular su Google Calendar con Trello por ejemplo y las tareas que ustedes generen en Trello para ustedes o para su tipo de trabajo se pasan de forma automática a través de Google Calendar hablemos por ejemplo de archivos ustedes son arquitectos o son diseñadores y trabajan con archivos que sus clientes o sus proveedores les están mandando de forma constante y necesitan tener un respaldo de todos esos archivos en Dropbox pues bueno a través de un SAP ustedes pueden configurar que cada vez que llegue el correo de no sé el arquitecto Jiménez con un PDF ese PDF se vaya de forma automática a su Dropbox y ya está almacenado en la nube ¿sí? para listas de correo lo que hablábamos precisamente de mailing ¿sí? ustedes tienen MailChimp o tienen SendinBlue o tienen cualquier otra plataforma de mailing perdónme que las direcciones que a ustedes les caigan por correo electrónico con un asunto en específico desde una cuenta en específico de forma automática se vayan a esas listas pues ustedes ya no van a tener que estar descargando la información en CSV y luego subiéndolas a MailChimp o subiéndolas a SendinBlue no ya lo hacen de forma automática enviar correos esto también es padrísimo ustedes pueden configurar un correo electrónico con colores con negritas con links con PDFs adjuntos o con imágenes lo configuran en Zapier y cada que pase una aplicación o cada que suceda un trigger se manda este correo electrónico hablábamos del ejemplo de la landing page cada que llegue un lead a tu landing page de forma automática le puedes mandar la información entonces ya no estás tú generando este vamos a decir invirtiendo ese tiempo en entrar todos los días a ver tus leads y empezar a mandar la información de uno a uno ¿no? este para redes sociales también funciona muchísimo 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 si ustedes tienen su calendario de publicaciones ¿sí? su calendario editorial ustedes pueden trabajarlo en Google Sheets y cada vez que abran una nueva road en su Google Sheets lo va a mandar de forma automática hacia sus diferentes redes sociales entonces hasta donde pueden llegar honestamente es hasta el infinito y más allá todos los procesos que ustedes quieran desarrollar y hacerlos de una forma automática en marketing digital lo pueden hacer con Zapier siempre y cuando la aplicación o la plataforma esté vinculada con Zapier ahora ¿qué pasa cuando mi aplicación no está directamente vinculada con Zapier? que eso también nos ha pasado nos hemos topado con este tipo de casos y ahí pues no es más que el ingenio mexicano ¿sí? hemos nosotros logrado vincular aplicaciones que no están dentro del pool de opciones de Zapier pero vinculando vinculándolas entre otras ¿sí? es decir si la misma aplicación a mí me permite descargar que se manden directamente a Google Sheets pues bueno tal vez mi aplicación no la puedo vincular en Zapier pero Google Sheets sí entonces desde mi app la mando a Google Sheets y ya desde Google Sheets mando la acción que quiero que haga ese trino ¿no? entonces si hay manera nada más y es echarle un poquito de poner a jalar el ratón como diría mi buen amigo Jorge ¿hasta dónde vamos a llegar a Zapier? se los vengo repitiendo realmente ahí el límite es su mente todo lo que ustedes puedan imaginar y desarrollar en un panorama lógico hasta ahí ustedes pueden llevar todas las herramientas de Zapier va a depender muchísimo de cómo se lo imaginen y que tracen precisamente ese camino entre el punto A y el punto B la automatización realmente es mera lógica lo difícil vamos a decirlo de esto es es al inicio o sea el inicio o el desarrollo o la generación de estos caminos o estos Zap es lo lo tedioso y lo pongo entre comillas porque realmente ya una vez que le empieces a agarrar la onda ya no es tan complicado entonces si al inicio le van a invertir tiempo en estar generando esta comunicación este caminito en línea recta pero les aseguro que si ustedes generan sus procesos de automatización ese tiempo del inicio es lo único que van a invertir el resto ya se lo ahorraron ¿sí? entonces lo complicado vamos a llamarlo así de Zapier podría ser al inicio como que hallarle la manera lógica de cómo hacer las cosas de ahí en fuera no tiene mucha complicación como consejos generales ahí les van algunos antes de de hacer cualquier cosa en Zapier yo les recomiendo muchísimo que definan qué es lo que quieren lograr y esto yo les digo si ustedes definan lo que quieren lograr y háganlo en papel y yo la verdad soy de las personas que se avienta directamente a la plataforma y en la plataforma le está picando pero pero no es lo mejor porque también pierdes mucho tiempo picándole en la plataforma sin tener un plan como todo todo lo que se planea siempre va a ser mejor entonces cuando vayan a hacer su automatización primero definan qué es lo que quieren lograr y con ese objetivo ya pueden ustedes establecer cuál es la línea que va a seguir el proceso de automatización como segundo punto que también lo recomiendo muchísimo yo al inicio no lo hacía y ya cuando nos topamos con la necesidad de hacer SAPs un poquito más complejos de que usan una lógica un poquito más robusta pues ahora sí como decía mi profesor de programación primero lo haces en papel y ya luego lo pasas a la computadora entonces mapeen mapeen cómo quieren hacer la vinculación cuál es el camino que quieren seguir cuántos caminitos o cuántos filtros va a tener su SAP y con eso ustedes podrán hacer de mejor manera el proceso de automatización hagan la prueba de la lógica esto se los se los proporciona la misma plataforma cada vez que ustedes van creando un vamos a llamarle así un apartado de las acciones que tiene que hacer el mismo SAP te permite en ese momento este testear esa parte hacer el test y si tú todavía no tienes información o si todavía no tienes como la data te genera data automática y tú lo puedes ir testeando entonces la lógica es súper fácil de hacer y háganla también en papel yo se les recomiendo muchísimo que la hagan antes en papel prueben 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 tienen que estarse asegurando que realmente se estén haciendo las acciones porque también por alguna cuestión puede fallar entonces es importante que simplemente le estén dando mantenimiento y la parte del testing es sencilla les repito tienen ahí misma los apartados de los SAP que a ustedes les permite testear esa parte y bien hacerlo yo también les recomiendo que no nada más se queden en el test del SAP sino que también lo prueben ya con el resultado final si mi SAP era no sé cada vez que alguien se registra que mande un correo electrónico pues ya que lo configure pues a ver déjame me registro y ver si realmente me llegó el correo electrónico de todas maneras si hay algún error de lógica o si hay algún error dentro del SAP el mismo se apierte avisa te lo pone en rojo y te dice oye aquí hay un error si alguna de tus plataformas por alguna razón se desvinculó se desconectó Zapier te mandó un correo electrónico de que oye hay algo que no está funcionando ven y échale un ojo a tu SAP te llevan mucho de la mano una de las de los de las cosas malas que le podría ver a Zapier es que está todo en inglés entonces a veces los términos no son los mismos a los que conocemos en español y es si tenemos una plataforma en español pasarlo a SAP en inglés a veces es un poco complicado pero con que tengan la terminología básica lo pueden desarrollar sin ningún problema estos son algunos de los consejos generales les repito con Zapier pueden hacer absolutamente de todo de todo si tienen comercio en línea si tienen su CRM si tienen mailing si tienen redes sociales todo lo que se les ocurra de su de su estrategia de marketing digital la pueden desarrollar a través de Zapier y esto si les si les automatiza sus procesos pero también no lo confundan como que crean un robot con las personas no es como que van a crear un chatbot que eso es algo totalmente diferente no simplemente están haciendo que su día a día sea mucho más sencillo mucho más fácil mucho más llevadero y que puedan ahorrarse en cantidad de tiempo de esfuerzo y sobre todo de dinero para su negocio a través de la automatización de procesos en marketing digital si y después de hablar de toda esta maravilla me van a decir bueno y esta cosa cuánto me va a costar no porque nada en esta vida es gratis y efectivamente damas y caballeros nada en esta vida es gratis pero si hay diferentes paquetes en esta vida y Zapier tiene diferentes modalidades y existe la modalidad de gratis por siempre obviamente la modalidad de gratis por siempre te da algunas cositas y te permite hacer algunas cosas si tienes limitado a que nada más puedes tener cinco Zaps activos este pero pero el Zap creativo por siempre es una excelente forma de poder conocer la herramienta de ver si realmente te va a servir que te lo aseguro te va a servir para optimizar procesos y automatizarlos te va a servir pero para como irte familiarizando con la plataforma a mí me encantan todas las plataformas que te dan como este tipo de paquetes el gratuito por siempre y ya después de que lo probaste te aperturan más cosas ¿no? entonces sí si hay un gratis yo les recomiendo que realmente si quieren mejorar sus procesos en marketing digital hacerlos rápidos eficientes y automáticos prueben Zapier prueben la versión gratuita de Zapier y con eso la van a hacer y de ahí ya hay paquetes de acuerdo a las necesidades en cuanto a ZAPS la cantidad de ZAPS y la cantidad de acciones que a mí en lo personal no se me hacen caros desafortunadamente están en dólares y ahorita como está el dólar pues sí es un poquito elevado pero cuando estás haciendo tu plan financiero y ves ok X cantidad te cuesta la aplicación de Zapier pero te ahorraste tres horas diarias y esas tres horas diarias las estás enfocando a otra cosa que te da más rentabilidad vale la pena vale muchísimo la pena tener este tipo de plataformas entonces yo les recomiendo que prueben la versión gratuita y que vean que hasta dónde pueden llegar llevar su proceso de automatización hasta aquí alguna preguntita que tengan si tienen alguna pregunta por favor con toda confianza me la ponen en el en el chat el día de hoy estamos ya por terminar precisamente este la la parte del 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 webinar este espero que esta información les les haya servido les haya ayudado dice David esto es más como un BPM no no lo vería tanto así este no he trabajado con una plataforma BPM de forma directa entonces realmente no te podría yo decir si si funciona o no funciona lo que sí te puedo asegurar es que te va a ayudar para la parte de mejoramiento de procesos y vinculación de aplicaciones tendría que revisar alguna plataforma BPM para ver si puede ser similar o si sustituye a esta plataforma pero este me voy con esa duda y en el correo que les mandé con la presentación les respondo precisamente esto para saber si es parecido igual a una plataforma BPM en fin entonces Usensapier yo se los recomiendo muchísimo en lo personal tenemos automatizados varios procesos dentro de la agencia que nos permiten mejorar la comunicación con nuestros clientes y entregar mejores resultados y también que nosotros no invirtamos tiempo en hacer estas acciones que se pueden hacer de forma automática dice Carla se necesita saber de programación para usar Zapier no no necesita saber programación nada más la lógica la lógica común y corriente de todos los días de que si voy a abrir la puerta y estoy aquí me va a pegar es la lógica que necesitamos así de sencillo Zapier para procesos más complicados o para la vinculación de ciertas aplicaciones posiblemente te pidan algo de programación pero son ya Zapier muy muy avanzados y estoy hablando por ejemplo de conectar tu base de datos en PHP desde tu servidor y conectarlo a Stripe por ejemplo que todos tus pagos a través de Stripe agarra la información y te las manda tu base de datos en servidor ahí si necesitas un poco de conocimiento en codificación porque al final las dos herramientas son de codificación pero para Zap sencillos no necesitas saber de programación bien les recuerdo entonces que hicimos un ligero cambio en la parte de contenidos para estos estas semanas ampliamos las fechas de los contenidos vamos a tener contenidos hasta el 30 de abril hasta ahorita esperemos que ya para esa fecha esta situación de la contingencia haya pasado aquí están los contenidos que vamos a ver dentro de las próximas semanas de igual manera están en nuestra página de internet las pueden ustedes estar pendiente ahí vamos a estar actualizando la cartelera de webinars les recuerdo que ya vamos a estar trabajando por categorías cada día de la semana va a ser una categoría totalmente diferente y también vamos a tener webinars de invitados y lives de invitados con diferentes índoles que les va a servir para su negocio y si no me equivoco vamos a lanzar el workshop de facebook e instagram ads la diferencia de esto con el webinar es que va a ser una sesión más personalizada y es una sesión de trabajo para aquellos que estén haciendo o vayan o estén en la cuestión básica de facebook e instagram ads y aquí no sé si les sigue por acá que me ayude este estos temas les van a servir vamos a ver desde cómo crear su anuncio no sé si les si quieres dar aquí el comercial pues mañana vamos a ver el webinar de facebook e instagram ads vamos a ver las partes básicas de para qué te sirven este cómo configurar tal vez los primeros pasos de la campaña eso sería en el webinar ya en el workshop este sería pues más avanzado dirnos de la mano si esta es la diferencia mañana vamos a tener el webinar de facebook e instagram ads donde vamos a platicar un poquito sobre la estrategia pagada la pauta en social media y nuestro workshop va a ser práctico totalmente práctico para aquellos que estuvieron en el workshop de sitio de internet pues va a ser igual vamos a ir como muy de la mano y les vamos a mandar de igual de toda manera toda la información por correo electrónico también les recuerdo que les estamos preparando una sorpresita a partir de la siguiente semana para que estén al pendiente de nuestras redes sociales que al final lo que buscamos pues nuevamente es compartir conocimiento con ustedes si si ustedes tienen algún tema que gustaría que tocáramos por favor también háganoslo saber si ustedes quieren estar como más en contacto con la parte de contenidos creamos un grupo en facebook en donde estamos subiendo información no nada más de los webinars sino noticias de tecnología noticias que tengan que ver con marketing digital en el correo va a venir la liga para que se unan al grupo nuevamente si necesitan alguna consultoría o asesoría o tienen preguntas de cualquier índole de marketing digital estamos a sus órdenes durante estas semanas no estamos cobrando nuestro fee estamos haciéndolo todo pro bono porque creemos precisamente que es la manera en que nosotros podemos contribuir un poquito ayudarnos entre todos entonces si no hay más dudas ahorita para la parte de Zapier si alguien quiere que lo lleve de la mano y que le enseñe a hacer su primer Zap con mucho gusto mándenos un mensaje a través de cualquier de nuestros medios de comunicación y con mucho gusto les ayudamos a armar la lógica y hacer el Zap a mí me encantó nuevamente estar con ustedes me fascina esta parte de la de la capacitación el día de mañana voy a estar en el programa de Pymes SOS también con un webinar de hora y media para la parte de digitalización esto lo trae Cristian Salazar si ustedes son Pymes les recomiendo que lo busquen Cristian Salazar o que me manden un mensaje para que les pase la información él trae un programa enfocado a la parte de negocios Pymes y todo lo que tenga que ver con la parte de administración de negocios y ya pues nada más cualquier cosa que necesiten pues estamos super al pendiente muchísimas gracias por haber estado una noche más en el webinar y los esperamos el día de mañana con Facebook e Instagram Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo mañana y nos vemos